Perdón Y aquel buzón carmín Y aquel fondín Donde lloraba El cano Su rubio amor lejado Que mojaba Con fondín ¿Dónde estaba mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿Por qué rincón de una mía Volcas como entonces Tu clara alegría Me le das a que yo me sé Tu madre no se Que ya no soy Bajo tu cielo De raso Tras muchos pedazos De mi corazón Perdón Tinta roja en el gris Del ayer Tu emoción De ladrillo feliz Subo en mi callejón Con un borrón Tu esperanza Yo no sé Si fue el negro De mis penas O fue el rojo De tus penas Mi sangría ¿Por qué Llega y se fue? Tras el carmín Y gris Con fin Quejado Aunque lloraba De mis penas Sus nostalgias Revolví ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¡Dámonos dos! La hermana Da ritoria En la vida Sab aged Todas Tu jaladil Llega La herencia que yó Viste Mar sao Fue el gozo ¡Te das mucho, perrozo! ¡Ay, déjame mi corazón!